no te conocí en vida bueno tu primera vida moriste en el campo de batalla antes de que yo llegara al mundo fue algo especial lo que nos unió le llamaron el viajero y cuando llegó cambió para siempre a tu mundo comenzó una edad de oro y durante siglos la humanidad floreció hasta que un día de región un enemigo antiguo atravesó todo el universo para llegar al viajero la humanidad se enfrentó a su propia extinción pero el viajero tomó una decisión su sacrificio destruyó a su enemigo y le dio vida a los espectros yo soy un espectro pero soy más que eso soy tu espectro y el viajero te eligió a ti y otros para ser guardianes este es tu destino y cora si me estás haciendo una broma después me cuesta admitirlo pero me impresionarías impresionarte que es la parte fácil del día hablemos en serio por favor sabana esta es mi cara seria no se nota y por qué averiguaste algo o alguien saboteó los sistemas de defensa aérea y la radio ha estado fallando desde hace varias horas todos los sensores fuera de la muralla están apagados puede ser la tormenta o a ver que captan los satélites nada eso es bueno no no se metieron no sé dónde no hay satélites oh eso no es bueno tomen sus posiciones en fila de salsevilla títulos y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olvídalo! ¡Vuela rápido! ¡Zavala! ¡Vamos en camino! ¿Para eso llamabas? ¡Dilejanse a la nave de comando! ¡Ahora! ¡Sostente bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Distray! ¡Ahora sí prepárate! ¡Vamos a hacer los pedazos! ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después Llegó la era del mundo Sin luz ¡No! ¡No sé qué está pasando! ¡No te atrevas a mirarme! ¡El Gendron! ¡Eres débil! ¡Te escondes! ¡Detrás de murallas como cobarde! ¡No eres valiente! ¡Sólo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte! ¡Permíteme que te lo recuerde! ¡Tu especie no merece el poder que le entregaron! ¡Soy con... ¡Y tu luz! ¡Me pertenece! ¡Ahora sí! ¡Soy con... ¡Si! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Soy con... ¡Soy! ¡Soy con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe estar peor de lo que pensé Ahí está la señal ¡Vámonos, gente! Oye, pero espérate ¿A dónde? ¿A dónde? Lo más lejos de aquí que se pueda Ese acón Es tuyo Me llamo Hawthorne Y este es Luis El mejor piloto que conozco ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Entonces vas a necesitar esto A ver si es cierto lo que dicen de los guardianes Ok, échenlo a andar ¡Nos espera un vuelo largo! Puedes ver, viajero Todo lo que he hecho Honrame con tu luz Ocupa tu lugar en el centro de mi imperio Mírame Mi Legión Roja y yo Seremos tus verdaderos guardianes Dominos Dominos La ciudad está tomada Los que escaparon están siendo perseguidos Y ejecutamos a los ingenuos que se quedaron Como todo en este universo La victoria es tuya Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo Lo único que falta es completar la jaula Alrededor de esta gran máquina Luego podremos comenzar a extraer su poder Y usarlo como es debido Le llaman el viajero Yo argumentaría que otras civilizaciones La han nombrado de formas más precisas Sus funciones pueden controlarse y explotarse Como hemos demostrado tan claramente Lo veneran como a un dios Dominos Paul Tú y yo hemos dedicado nuestras vidas A reformar nuestra sociedad A moldear a nuestro pueblo A reconstruir el imperio Que la corrupción y la codicia de Kalos Casi destruyen No hay nada que iguale tu grandeza En este universo El poder de esa máquina va a estar a tu servicio Y al de la Legión Roja Tú y solo tú llevarás el título de imperio Hay algo más que desees, Dominos Deseo hablar con nuestro invitado Así que tú eres el que habla en nombre del viajero Nos acercamos a la Zona Muerte Europea Será nuestro hogar un buen rato Mira Lo reconoces Ahí es donde tenemos que ir ¿Esa cosa? Le dicen el fragmento del viajero Yo le digo El lugar al que nadie debería ir a curiosear ¿De verdad quieres hacer esto? Es por ese fragmento que se llama Zona Muerta Tenemos que hacerlo, Hawthorne Es una señal Sí, una señal de que es una Zona Muerta ¿Fue la luz la que nos conozco aquí? No había estado así de cerca de... La luz del viajero desde... ¿Lo sientes? Agárrate el casco ¿Lo sentiste? Ya volvió la luz ¡Ya volvimos! Es hora de usar tu poder Ah, sí llegaste Luis me debe dinero Bueno A ver si funciona Si leí el manual bien Está entrando una señal Guardianes La ciudad ha caído Si queda luz en el sistema Nos reuniremos en Titán Sean valientes Guardianes ¿Zavala está vivo? Si salimos ahorita No pueden irse a Titán Hay refugiados que vienen llegando Tenemos a la Legión Roja por un lado A los caídos por otro Pero recuperamos nuestros poderes Si queremos reconquistar la ciudad La ciudad ya no existe Hawthorne Vamos a volver Y no vamos a estar solos Ya saben dónde encontrarme Ahorranos tiempo a los dos Y mátame de una vez por todas Para ser conocido como el Orador Tienes muy poco que decir Sabemos que uno de tus guardianes Ha recuperado su luz Dices no tener poder sobre el viajero Sin embargo Ocurre esto Ayúdame a entenderlo, Orador La luz Vive en todas partes En todas las cosas Puedes bloquearla Incluso Intentar atraparla Pero la luz Encontrará un camino Y el viajero Se Defenderá El viajero Llevo años estudiando al viajero Los mundos que toca Su poder sobre la vida y la muerte Nosotros muy distintos El viajero y yo No te pareces en nada al viajero En nada Crees que tienes poder Control Conozco a los de ambición mezquina como tú Siempre acaban con las manos vacías Si el viajero en verdad Tiene libre albedrío Y eligió a la humanidad No hay razón Para no entrar en él Y arrancarle la luz a este sistema Y convertirlo en cenizas Solo los elegidos por el viajero Podrán renacer en la luz Así es Eso lo sé Por eso me adueñé de tu planeta Y por eso sigues vivo El viajero me elegirá Orador Y tú me vas a decir El pueblo de grands No me atreví a creer Si la luz volvió a ti Entonces quizá hay esperanza para todos El número de guardianes va a seguir escaseando Ya no podemos protegernos ni mucho menos proteger a los refugiados Y sin la luz ¿Todavía podemos llamarnos guardianes? Comandante No vamos a durar mucho sin generadores Tenemos conversores energéticos pero gracias a la colmena necesitan atención Podemos hacernos cargo Así es, así habla un guardián No vamos a durar mucho sin generadores No vamos a durar mucho sin generadores No vamos a durar mucho sin generadores La perla más preciada de la Legión Roja y el trabajo de una vida de su líder Dominus Ghaul Ghaul ha conquistado cientos de mundos Aquellos que se resistieron dejaron de existir Ya que el Todopoderoso aniquila estrellas Nada, ni nadie sobrevive la ambición de Ghaul Lo que desea Lo que desea es el viajero Y su luz Y su luz En cuanto al Todopoderoso Ahora apunta hacia nuestro sol Resumiendo señor La guerra terminó Y perdimos Erigimos nuestro hogar protegidos por el viajero Tras el ataque Construimos una muralla que duró siglos en pie Pero las murallas ya no son suficientes Este enemigo tomó nuestra ciudad Tomó nuestra luz Y ahora amenaza nuestra existencia Vamos a jugarnos todo contra este tal Todopoderoso ¿Cuánto le falta a la flota de combate? Zavala, espera Si me espero, nos morimos Pero si atacamos, juntos Podremos recuperar nuestro hogar Nuestra luz Nuestra esperanza O morir en el intento Bien Necesito a mi escuadra Necesito a Ikora Y a Kade Sabía que sí íbamos a encontrar algo aquí Ok, vamos a un terreno más elevado para que pueda ubicar a Kade Ya, apúrense, apúrense No sé cuánto vaya a durar este portal ¿Qué? ¿En qué te...? Dale, párale No tengo tiempo de explicarte ahorita A lo mejor parece que no sé lo que estoy haciendo Pero sí Bueno, puede que no No importa Necesito que desconecten la energía en su punto de origen Para interrumpir el ciclo y salir del sistema del portal ¿Entendido? Digan que entendieron Digan algo Ok, como quieras Entendido, Kade Pero ¿cómo te mire? Toca la canción ¿Qué no escuchaste lo que acabo de decir? Ha de ser por este tipo de errores Que no les gusta que Kade salga de la torre Hey, shh Abajo, abajo Así que es verdad La luz volvió y se manifestó en ti No estoy celoso ni nada Pero si te sigues luciendo me vas a hacer ver mal ¿Y qué ibas a hacer con un teleportador Vex? Si no te importa la pregunta Hablarle de cerquita a Gol Y meterle un balazo Y a lo mejor ir por un tazón de ramen Pero necesito hacerle lo que otro ajuste Se acusa Dato curioso de la tecnología Vex No es la más intuitiva que digamos Kade No puedes terminar esta guerra tú solo No ¿Quieres apostar? Aunque mataras a Gol Cuando la Legión Roja sale de un sistema Sea derrota o sea victoria No dejan nada a su paso Ajá, los cabal son malos Hacen maldades Ok, ya entendí No, con todo respeto Kade Creo que no has entendido Los cabal literalmente no dejan nada vivo Tienen un arma que destruye estrellas Apuntada directamente a nuestro sol Calmado, calmado ya Se te va a quemar un cable Zavala tiene un plan Te necesita Kade Si, Zavala siempre dice que tiene un plan Y luego nada más Espera ¿Zavala? Dijo que me necesita ¿Me juras que esas palabras salieron de la boca de Zavala? Te lo juro Por favor dime que lo grabaste Por lo menos lo escuchó Ikora De hecho Zavala no la encuentra desde que cayó en la ciudad No sabemos dónde está No sabemos dónde está Tío Ahí es donde iría para encontrar respuestas Ah, oye Gracias Te debo una ¿Con qué Ming ? Te debo una Cál MANY de todos los lugares a los que he ido en los años que han pasado desde que renací este es el único que me llama a regresar el último lugar que tocó el viajero vine por respuestas y aquí estoy sin nada Ikora Zavala está formando una resistencia y cree que ¿de qué sirve resistir si tú serías lo único que sobreviviría? creo que esta criatura Gol sabe que el viajero consagró este lugar creo que le ordenó a su legión encontrar algo que nunca van a poder entender y creo que van a seguir profanando todo lo que consideramos sagrado tienes que salvar este lugar no habrá otra oportunidad dime de nuevo orador ¿qué hace que los guardianes sean dignos de la luz? ¿qué precio pagan por ese poder e inmortalidad? devoción sacrificio muerte 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 explícate la devoción inspira valentía la valentía inspira sacrificio el sacrificio conduce a la muerte así que no dudes en suicidarte devoción devoción sacrificio nací siendo el débil de la manada un proscrito como es la costumbre cabal me marginaron y me abandonaron a mi muerte un hijo erudito que también fue desterrado se embargó de mí él vio algo redimible en mí me crió Ernesto me entrenó y a cambio yo me convertiría en un vehículo para su venganza contra un imperio que no supo apreciarlo un imperio que fracasó el rechazo el ridículo y el tormento me hicieron más fuerte lo di todo y no solamente para lograr aceptación sino la gloria debajo de mi máscara orador está el rostro de la devoción y el sacrificio no voy a tomar la luz por la fuerza eso sería reconocer el fracaso y yo nunca fracaso ahora comprendes por qué seré el elegido lo comprendo comprendo todo lo que has hecho el operativo en la luna joviana fue un éxito una vez que la jaula se haya completado tendremos todo lo necesario para comenzar a extraer la luz por menos tenemos el fruto de todo nuestro trabajo en frente listo para cosecharse solo falta palabra no esta no es la forma viejo amigo claro que lo es es la única forma no lo eres para mí lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos no hay esperanza al contrario ahora que estamos juntos de nuevo puede que haya una posibilidad lo cierto es que si destruimos el arma vamos a detonar una reacción en cadena que podría convertir a nuestro sol en una supernova bueno por lo menos por lo menos estamos juntos así es sabemos cuál es nuestro deber debemos liberar al viajero yo digo que entre nosotros tres y un montonzote de explosivos si podemos oigan aún tengo ese teletransportador Bates es de alcance limitado así que habría que acercarse más de lo recomendado pues nos metemos en la ciudad para volverlo eficaz pero sin la luz un ataque a la muralla está destinado a fallar podríamos no habría vuelta atrás vale la pena como entramos pues la muralla de la ciudad se parece a este cobertizo está lleno de rincones donde nadie te ve solo hay que saber cuáles ¿segura que no eres una de mis cazadoras? no me gustan las capas obviamente lindo poncho lo que necesitan lo que necesitan es que su equipo entre a la ciudad sin que suene ninguna alarma mi gente y yo podemos ayudar da la casualidad de que se nos da bien matar malos Hawthorne una cosa es que nosotros arriesguemos la vida pero no tiene que ser tu lucha no eres ¿guardiana? ¿qué crees que ustedes reservaron los derechos del sacrificio? se te olvida que nosotros hemos sobrevivido sin la luz toda nuestra vida alguna vez esa inmensa pelota blanca estuvo ahí para protegernos a todos creo que es hora de agradecerle el gesto seamos guardianes o no no es por quitarle mérito al discurso pero no olvidemos la supernova y la aniquilación total y todo eso si no podemos destruir al todopoderoso incapacitaremos su arma eso significa que necesitamos a alguien en particular vamos a necesitar un buen disfraz si queremos volar cerca de la armada cabal si necesitan una nave cabal hay una base con mucha cerca de aquí pero no va a ser fácil entrar a escondidas no, escondidas ya no si hay algo que aprendí de Kate es el valor de las entradas triunfales esto me da ternura un abrazo abrazos nadie ok nuestro plan depende de ti destruye las armas del todopoderoso acaba con la amenaza a nuestro mundo mientras tanto nosotros llevaremos a cabo nuestra operación en la ciudad es hora de despedir a Cole las tropas de Zavala ya están en posición alrededor de la ciudad pero no pueden atacar hasta que no desentivemos esta cosa así que cuando quieras camarada buen trabajo capitán con ese ¿cuántos van? ¿siete seguidos? ¿quién necesita la luz cuando tienes un noble amigo plumífero a tu lado? ¿tengo razón? ¿tengo razón o no tengo razón? tengo razón ok ¿sí? ahí es donde voy a colocar el teletransportador Zavala e Ikora deberían estar en sus marcas Zavala estamos en posición nosotros también Ikora cuando quieras entendido pónganse a cubierto ok Zavala Zavala vamos en camino ok 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 ¿Por qué ustedes los guardianes se caen todo el tiempo? ¿Dónde está Gade? Pues si estás siguiendo el plan Está justo donde tiene que estar Ahora solo nos queda llevarte a ti y a Ikora junto a él Bueno, esto cambia las cosas Yo me encargo de esto, tú tienes que apurarte Ikora, Gade está en posesión y yo voy en camino Buena suerte Guardiana Cole, el enemigo está atacando la ciudad Y el todopoderoso está perdido Perdido, explícate Destruido, fue el mismo ingentro que recuperó su poder misteriosamente Y ha estado humillando a nuestras tropas En este sistema maldito Lo sabrías si no estuvieras perdiendo el tiempo Obsesionado con una máquina y esta criatura que dice comunicarse con ella Poder a tu tono, cánzol Mi tono Dime, orador, ¿qué más quiere de mí el viajero? Yo, Dol, hablo por el viajero Pero nunca dije que el viajero me hablara Se acabó esta fijación Ya eres el elegido No porque te haya elegido una máquina inerte Porque te elegí yo mismo Elegí el día que te encontré Recuerda quién eres ¿Qué eres? Eres cabal Los cabal no esperamos a nadie Vas a tomar la luz Cumple tu juramento Dame la venganza que me prometiste Mírame, pupilo Mírame, pupilo Mírame Mírame Cumpliré mi juramento, viejo amigo Soy Thor Y voy a tomar la luz El viajero ¿Qué le está pasando? Zavala, ya regresamos Y estamos dichos para... Qué oportuno que tu viajero Te haya guiado hacia mí Una vez más Mírame Soy Donus de la Legión Roja Aniquilador de soles Destructor de miles de mundos Asesino de dioses Y contestador de la luz Yo soy Gol Y ahora soy Legenda Viajero Me ves ahora Soy inmortal Soy inmortal ¡Oh Dios! ¡Fracasaste! ¡Fracasaste! ¡ify el nacimiento De una nueva era Entonces... ¡Skew my ways! ¡Skew my ways! ¡Skew my ways! ¡Skew my ways! ¡Skew my ways!